Oración de San Esperito Oh glorioso y poderoso San Esperito, que fuiste un ejemplo de fe inquebrantable y coraje inigualable, nos dirigimos a ti humildemente en este momento de necesidad. Reconocemos tu intercesión constante ante el trono de Dios y confiamos en tu auxilio en nuestras horas de aflicción. Santo Esperito, guerrero de la fe, imploramos tu intervención divina para que seamos liberados de todos los males que nos aquejan, ya sean físicos, espirituales o emocionales. Tú, que has afrontado con valentía los desafíos que han surgido en tu vida, comprendes las batallas que libramos diariamente. En este momento, te entregamos todas las preocupaciones que pesan sobre nuestros hombros, todas las angustias que oprimen nuestros corazones y todas las enfermedades que afligen nuestros cuerpos. Pedimos que, por tu poderosa intercesión, podamos encontrar alivio para nuestros sufrimientos y curación para nuestras heridas. San Esperito, patrono de las causas urgentes, sabemos que atiendes las súplicas de tus devotos con prontitud. Por lo tanto, confiados en tu bondad y compasión, te pedimos que intercedas ante Dios para que Él nos conceda la gracia de la liberación y la paz. Rompe las cadenas que nos atan al pecado, aleja de nosotros las tentaciones que nos rodean y fortalece nuestra fe ante las adversidades. Nos da el coraje y la determinación para enfrentar los desafíos de la vida con fe inquebrantable y confianza en Dios. Nos ayuda a superar todas las dificultades, a ganar todas las batallas y a lograr la victoria sobre los enemigos de nuestra alma. Que tu poderosa intercesión, Santo Esperito, nos conduzca a la gracia divina de la liberación completa de todos los males que nos afligen. Te pedimos que nos ilumines con tu sabiduría y nos fortalezcas con tu gracia, para que podamos seguir el camino de Dios con alegría y gratitud en nuestros corazones. Oh Santo Esperito, que eres un modelo de devoción y amor a Dios, te pedimos que nos ayudes no solo en la liberación de los males que nos afligen, sino también en nuestro viaje espiritual. Enséñanos a recorrer el camino de la rectitud, de la justicia y de la caridad, para que podamos crecer en virtud y en cercanía con el Señor. Derrama sobre nosotros tu bendición, oh Santo Esperito, y protégenos de todos los peligros que puedan amenazar nuestra fe. Concédenos la gracia de perseverar en la oración, en la penitencia y en la búsqueda constante de la santidad, para que podamos ser dignos hijos de Dios. En este momento, confiamos en tu intercesión, Santo Esperito, para que, más allá de la liberación de los males que nos afligen, podamos experimentar la paz profunda que solo Dios puede conceder. Que nuestra fe sea fortalecida cada día, y que podamos ser instrumentos de su misericordia y amor en este mundo. Santo Esperito, que tu ejemplo de prontitud en hacer la voluntad de Dios sea un faro en nuestras vidas, orientándonos en el camino de la verdad y de la virtud. Ayúdanos a vivir con alegría y gratitud, incluso ante las dificultades, sabiendo que Dios está siempre con nosotros. Que, a través de tu intercesión, Santo Esperito, todos los males que nos aquejan sean disipados, y que podamos experimentar la liberación completa y la curación de todas nuestras necesidades y aflicciones. Oh Santo Esperito, seguimos elevando nuestros corazones hacia ti, reconociendo tu poderosa intercesión ante Dios. Te pedimos que nos inspires a vivir con generosidad y compasión, a tender la mano a los necesitados y a compartir el amor de Cristo con todos aquellos que encontremos en nuestro camino. Que tu influencia divina, Santo Esperito, nos ayude a tomar decisiones rápidas y correctas en nuestro viaje, siempre en conformidad con la voluntad de Dios. Líbranos de dilaciones y vacilaciones que puedan alejarnos del plan divino para nuestras vidas. Te imploramos, Santo Esperito, que nos acompañes en todas nuestras actividades diarias, iluminando nuestros pasos y protegiéndonos de todos los obstáculos que puedan surgir. Fortalece nuestra fe, para que podamos confiar plenamente en Dios y aceptar con humildad su voluntad. En tu nombre, Santo Esperito, renunciamos a todo mal, a toda influencia negativa y a toda tentación que pueda alejarnos de Dios. Pedimos tu protección contra los enemigos espirituales que buscan desviarnos del camino de la salvación. Oh Santo Esperito, guíanos con tu luz divina, fortalécenos con tu fuerza y llénanos con tu gracia para que podamos vivir una vida de santidad y virtud. Que todas nuestras acciones y pensamientos sean agradables a Dios y se ajusten a su voluntad. Santo Esperito, confiamos plenamente en tu intercesión y te agradecemos por tu disposición a ayudarnos. Que nuestra devoción a ti y nuestra fe en Dios crezcan cada día, y que podamos ser testigos vivos del amor y de la misericordia de Dios en este mundo. Oh Santo Esperito, seguimos elevando nuestras oraciones a ti, confiados en tu intercesión ante Dios. Te pedimos que nos concedas la gracia de comprender más profundamente la importancia de la fe en nuestras vidas y de vivir de acuerdo con las enseñanzas de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Nos inspira, San Esperito, a ser testigos vivos de la palabra de Dios, a propagar el Evangelio con fervor y a compartir la esperanza que encontramos en Cristo con aquellos que están perdidos o desanimados. Danos la valentía de ser instrumentos del amor divino en el mundo, llevando la luz de Cristo a todos los rincones de la tierra. Que podamos, a través de tu intercesión, vencer todas las adversidades y obstáculos que encontremos en nuestro viaje espiritual. Pedimos tu ayuda para superar todas las tentaciones y desafíos que puedan alejarnos de Dios, para que podamos permanecer firmes en nuestra fe. Santo Esperito, imploramos que nos ayudes a ver las bendiciones escondidas en las pruebas y a comprender que Dios siempre tiene un plan para nosotros, aun cuando no comprendamos sus designios. Ayúdanos a confiar en su divina providencia y aceptar con gratitud todo lo que Él nos concede. Que tu intercesión, Santo Esperito, nos conduzca a la liberación completa de todos los males que nos afligen, a la curación de todas las heridas y a la paz que sólo Dios puede ofrecer. Bendícenos con la gracia de perseverar en la fe, incluso cuando los vientos de la vida soplan con fuerza. Oh Santo Esperito, seguimos elevando nuestros corazones hacia ti con fervor y gratitud. Reconocemos tu poderosa intercesión y tu disposición a ayudarnos en nuestras aflicciones. Te pedimos que nos enseñes a ser pacientes ante las pruebas, a perseverar en la oración y a confiar incondicionalmente en Dios, sabiendo que Él está siempre con nosotros. Santo Esperito, bendice a nuestras familias, a nuestros amigos y a todos los que amamos. Nos protege de todos los males que puedan afectarnos y nos concede la armonía, el amor y la paz que vienen de Dios. Que nuestros hogares sean santuarios de fe y alegría, donde podamos crecer espiritualmente y vivir en unión con Dios. Te pedimos, Santo Esperito, que intercedas por todos aquellos que están enfermos, afligidos o en situaciones de dificultad. Les otorga la curación, la fuerza y la esperanza necesarias para superar sus desafíos. Que puedan experimentar tu ayuda y la misericordia de Dios en sus vidas. Que tu influencia, Santo Esperito, se extienda a todas las áreas de nuestras vidas, haciéndonos mejores siervos de Dios e instrumentos de su voluntad. Que podamos vivir de acuerdo con los valores cristianos, buscando la justicia, la verdad y la caridad en todas nuestras acciones. En este momento, depositamos nuestra confianza en tu intercesión, Santo Esperito, y te agradecemos por escuchar nuestras súplicas. Que nuestra devoción a ti y nuestra relación con Dios continúen creciendo, fortaleciéndonos espiritualmente y llevándonos a la liberación de todos los males que nos afligen. Oh Santo Esperito, continuamos elevando nuestras oraciones a ti con humildad y confianza. Pedimos que nos concedas la gracia de la perseverancia en la fe, para que podamos afrontar los desafíos de la vida con coraje y determinación, siempre confiados en la presencia y en el amor de Dios en nuestras vidas. Ayúdanos, San Expedito, a reconocer y agradecer todas las bendiciones que hemos recibido, incluso en las situaciones más difíciles. Que podamos mantener un corazón agradecido y un espíritu generoso, compartiendo lo que tenemos con los que más lo necesitan, en un espíritu de caridad y solidaridad. Que tu intercesión, Santo Espedito, nos proteja de los males espirituales y nos ayude a resistir las tentaciones del mundo. Que podamos vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios, buscando la santidad en nuestras vidas e inspirando a otros a hacer lo mismo. Te pedimos, Santo Espedito, que guíes nuestros pasos en el camino de la virtud y de la sabiduría. Que podamos tomar decisiones sabias y justas, honrando a Dios en todo lo que hacemos. Que tu luz divina ilumine nuestros caminos y nos conduzca a la verdadera felicidad que viene de vivir en comunión con Dios. San Espedito, intercede por nosotros ante Dios, para que podamos experimentar la liberación de todos los males que nos afligen y la paz que cede todo entendimiento. Fortalece nuestra fe, fortalece nuestro espíritu y nos llena de amor y esperanza, para que podamos ser verdaderos discípulos de Cristo en este mundo. Oh Santo Espedito, seguimos elevando nuestros corazones hacia ti, reconociendo tu poderosa intercesión ante Dios. En este momento, pedimos que derrames tus bendiciones sobre todos aquellos que están en situaciones de gran aflicción y necesidad alrededor del mundo. Mira con compasión a los que sufren enfermedades graves, soledad, desesperación, pobreza y todas las formas de adversidad. Te pedimos, Santo Espedito, que, por tu intercesión ante Dios, ellos puedan encontrar alivio, consuelo y cura para sus males. Ayúdanos a ser agentes de cambio y misericordia, actuando en favor de los menos favorecidos y tendiendo la mano a los necesitados. Que podamos ser reflejos del amor y de la compasión de Dios, siguiendo tu ejemplo de prontitud y coraje para servir al prójimo. Santo Espedito, te pedimos que continúes fortaleciendo nuestra fe y guiándonos en el camino de la vida. Que podamos perseverar en las horas de dificultad y permanecer fieles a las enseñanzas de Cristo en todo momento. Santo Espedito, confiamos en tu intercesión para que todos los males que nos afligen sean disipados, para que podamos experimentar la liberación completa y la paz que sólo Dios puede conceder. Bendícenos con la gracia de vivir en plena comunión con Dios y con nuestros hermanos y hermanas en la fe. Oh Santo Espedito, perseveramos en nuestra devoción y confianza en tu poderosa intercesión. Sabemos que la fe es un viaje continuo y que enfrentaremos desafíos en el camino. Pedimos que nos concedas la gracia de la fortaleza espiritual, para que podamos resistir las tentaciones, perseverar en la oración y permanecer firmes en nuestra fe, incluso ante las adversidades. Que tu protección, Santo Espedito, nos guarde de todos los peligros espirituales y nos ayude a discernir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Que podamos seguir el ejemplo de Cristo en todo lo que hacemos, amando a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Te pedimos, San Espedito, que intercedas por todos aquellos que están enfrentando situaciones difíciles, especialmente aquellos que han perdido la esperanza. Que puedan sentir tu presencia y experimentar el consuelo y la sanación que viene de Dios. Que tu luz divina, Santo Espedito, brille sobre nosotros y nos conduzca a la verdad, a la paz y a la salvación. Que nuestra devoción a ti nos ayude a crecer en santidad y a ser testigos vivos del amor de Dios en nuestras vidas. Oh Santo Espedito, en este momento seguimos elevando nuestros corazones hacia ti, reconociendo tu ayuda y protección constantes. Te pedimos que nos ayudes a ver el propósito divino en todas las circunstancias de nuestras vidas, incluso en las dificultades y desafíos que enfrentamos. Inspíranos, San Espedito, a vivir con un corazón lleno de gratitud y alabanza a Dios por todos sus dones. Que podamos, a través de nuestra fe y acción de gracias, atraer aún más las bendiciones del Señor sobre nosotros y sobre todos aquellos que amamos. Te pedimos, Santo Espedito, que continúes intercediendo por nosotros ante Dios, especialmente en los momentos en que nos sentimos débiles, desanimados o perdidos. Que podamos experimentar tu ayuda y la presencia consoladora del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que tu intercesión, Santo Espedito, nos conduzca a la liberación completa de todos los males que nos afligen y a la paz que sólo Dios puede ofrecer. Que podamos afrontar cada desafío con confianza y fe, sabiendo que no estamos solos, pues Dios está siempre a nuestro lado. Santo Espedito, ruega por nosotros, protégenos y guíanos en nuestro viaje espiritual. Amén. Asegúrese de suscribirse a nuestro canal para que nuestras oraciones puedan llegar a todos los que lo necesiten. Y no olvides dejar tus peticiones de oración y amén en los comentarios.